De ser así, que no me conta que sea así que los que estén por pedir el aumento de los empresarios, yo pediría urgente una ayuda a nivel profesional de Nación, de lo que es transporte de Nación, porque en este caso la SUBE lo que hace es tener todo el control de los cortes de boleto, digamos que no es más corte de boleto porque es antiguo, lo que sería corte de boleto, lo que sería el recorrido, la cantidad de frecuencia que tiene, los kilómetros que realizan, los boletos que cortan y ahí hay una cifra más exacta que tiene todo un control por computación, de llamaría, en la cual está todo el dato. Nosotros venimos aumentando, yo le llamo irresponsablemente porque nosotros aumentamos con respecto al costo de vida más o menos, vamos llevando un parámetro, pero nunca hubo un trabajo real en la cual cuánto gasta una empresa de transporte y cuánto recauda una empresa de transporte. Y yo creo que hay profesionales para eso, no creo que los concejales estemos capacitados para volver a evaluar todos estos momentos que ha habido de combustible, que también los ha habido, en cuánto repercute en una empresa de transporte. Entonces por ahí somos generosos con la empresa o somos injustos con la empresa y no es el caso, nosotros estamos para regular pero no para ser injustos con nadie. Entonces me parece muy importante que de suceder esto, yo pediría ayuda de Nación, como te repito, a ver si alguien puede bajar de transporte y asesorarnos bien y evaluar un boleto para la ciudad de Guadalupechú más real que lo que venimos haciendo nosotros del Consejo Liberante. O sea que con la SUBE, con alguien que venga, como nos dice, ¿se puede especificar exactamente lo que gastaría, el costo que tendría una empresa, por decirlo de alguna manera? Después hay otro elemento que nos tiene que decir el empresario con... se audita, digamos, cuánto consume de goma, pero se sabe, un colectivo con tantos kilómetros va a gastar tantas gomas o tanto... pero lo que es exacto la SUBE es lo que tiene el tema, te voy a repetir, el corte de boleto y los recorridos que realizan, con la frecuencia que lo hacen, está todo grabado la SUBE. Entonces es mucho más fácil tener un panorama de una cuenta económica porque hay boletos que son con distintos precios, porque son estudiantiles, porque son discapacitados, porque por H o por B, y la SUBE te canta todo. Entonces hoy es mucho más fácil evaluar un boleto real. Entonces, te vuelvo a repetir, me parece que eso nos deberían asesorar los mismos señores que vinieron a presentar la SUBE acá, que nos ayudaron, que trajeron la SUBE a Bolochú junto con el intendente, que nos ayuden hoy a poner un boleto real de acá del Má y enseñarnos cómo de ahí para adelante se deben dar los aumentos y no tener que estar siempre con esta pelea con el Consejo Liberante con los empresarios que no nos gusta porque son vecinos de Bolochú y tienen sus responsabilidades, su gente atrás. Y nosotros no podemos, no somos profesionales de nada. Yo siempre digo que el Consejo Liberante, el concejal tiene que tener coherencia más que nada y sentido común. Después es asesorar con los profesionales de cada área, de cada materia que nos toca. Si nosotros vamos a saber más que un arquitecto, no lo vamos a saber, ni más que un médico, si nos toca un área médica. En este caso de transporte, tampoco somos profesionales de la materia. Yo por ahí tengo algo más de idea porque fui transportista de otra índole hasta el día de hoy y hace 30 años. Pero hay chicos que no tienen ni idea, son abogados que pueden saber de transporte. Más que allá de lo que puedan leer o asesorarse. Por eso digo que es fundamental que alguien nos ayude, el profesional de Transporte Nación, que son los que manejan la SUBE hoy por hoy, y poder sacar un boleto real que la empresa esté contenta y que también la gente esté contenta, que no se le cobra de más.